yo le hago un llamado al ministro que por favor que se dirija a la escuela no a la persona que tiene indicada de que para supervisar que esos son botellas son botellas pagadas porque no va es igual que aquí hay reporteros que no informan lo que está sucediendo en la escuela porque son pagos por el ministro y si el ministro le paga ellos no van a hablar ahora nosotros los padres si no duelen nuestros hijos si no duelen nuestros nietos porque aquí en que hay una revolución de escolar aquí lo que hay una revolución de destruir los niños una destrucción de niños donde la comida están llegando los niños está deshidratando porque no hay comida en buen estado en la escuela se está robando el dinero ministro usted dice que es muy serio para mí usted no es serio porque usted está apoyando una delincuencia con gente que están y que supervisando la escuela ministro vaya ante el director del griseo de paso de moca y la escuela para que usted este mismo vaya y vea los problemas que hay en la escuela señor ministro vuelvo y le repito ponga atención a la revolución escolar y ponga atención a la destrucción escolar que hay en toda la escuela de esta provincia para allá no sabemos si son los suplidores no sabemos quién es pero la culpa es del ministro de educación aquí hay una cuenta aquí hay reporteros que no reportan nada de la escuela porque es pago por usted es pago por el ministro de educación nunca se va a saber los problemas que hay en la escuela porque él les paga los reporteros de la provincia para allá para que no vean eso ni se lo reporten reportero camarón que no le reporta lo que está pasando en la escuela al ministro de educación para que el ministro que dice que es serio que está haciendo una revolución escolar se la están dañando señor ministro se la están dañando con atención a su a sus dedicaciones que usted tiene que estar en el en el ministerio de educación le están robando toda esta botella que usted tiene y no le están haciendo el trabajo judith valdez síguela por facebook twitter instagram o por la web judith valdez 31 comunicación responsable y seria y